El 9 de noviembre se celebra la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Se le conoce también como Archibasílica del Salvador y de los santos Juan Bautista y Juan Evangelista. Es la catedral del Papa y por lo tanto la iglesia madre y maestra de todas las iglesias. Es la más antigua de todas las iglesias del mundo. Cuando terminaron las persecuciones contra los cristianos en el siglo IV, el emperador Constantino permitió que se construyera esta basílica en una zona llamada Orti Laterani, de donde le vino su nombre, Lateranense o de Letrán. Fue consagrada por el Papa Silvestre I a Cristo Salvador el 9 de noviembre del año 324 y es anterior a la Basílica de San Pedro. En el año 846 fue destruida por un terremoto, pero fue reconstruida por el Papa Sergio III, quien la dedicó a San Juan Bautista, ya que él con su persona y su palabra puso en contacto el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el siglo XII, el Papa Lucio II la dedicó también a San Juan Evangelista, porque con su Evangelio da testimonio de la vida y de la palabra de Jesús. Es una de las cuatro basílicas mayores de Roma.